Hola a todas, bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a abrir cajas de suscripción. Aquí tenemos tres cajas, dos de Birchbox y una de Vinyl Me Please. Vinyl Me Please es una caja de suscripción para las personas que les encanta la música y especialmente que les encantan los discos de vinil. Entonces estoy súper emocionada. Ya sé cuál disco me mandaron porque eso no es un secreto, pero tocarlo con mis manos va a ser una experiencia. Entonces vamos a comenzar con las cajas de Birchbox. Aquí tengo la Birchbox de Febrero y la de Marzo. No sé cuál es cuál. Creo que es la de Febrero porque está como la caja roja. Esta es la de Marzo. No soy segura, pero vamos a abrir a ver qué tal están estas cajas. Creo que esta es la caja de Marzo. Está muy primaveral, como pueden ver. Está bonito el diseño, se me hace elegante. Floral, pero no así exagerado. Entonces esto me gustó. Sí, estaba correcta. Esta caja fue la del Marzo porque el mes de Marzo fue el mes de la historia de la mujer. Como pueden ver, aquí están todos los precios como siempre. Y aquí están todos los productos que me llegó en esta caja. La primera cosa que me llamó muchísimo la atención fue esta muestra de Kiehl's. Ya saben que me encanta Kiehl's. El Midnight Recovery Concentrate, el suero, es uno de mis productos favoritos para la piel. Y este producto de Kiehl's es el Ultra Facial Cream. Entonces es una crema para hidratar la piel. Nunca la he probado, por eso me hace que se la muestra de buen tamaño. Yo estoy súper emocionada para probar este producto de Kiehl's. Todo lo que he probado me ha encantado. Entonces espero que me encante este producto. El siguiente producto es un Dry Shampoo de la compañía Amica que ya ha recibido en Birchbox. Este es el Perk Up Dry Shampoo con el olor así Buckthornberry que me encanta ese olor. Huele... A ver... Bastante limpio, fresco. Me gustó eso bastante. A ver qué tal sale este Dry Shampoo y espero que no me deje el cabello blanco. Aquí tenemos una muestra del rímel Dare Real de Benefit. Ya lo he probado. La verdad no soy fan de ese rímel. No me gusta ni la fórmula ni la brocha. No soy fan. Entonces esta muestra se la va a pasar mi mamá. Mi mamá ha tenido mucho mejor suerte con los rímel de Benefit. Entonces espero que le guste este rímel. La siguiente muestra viene de Coastal Sense. Este es el Revealed Smoky Eyeshadow Sampler. Viene con dos sombras neutrales muy básicas con brillo. Pero la verdad cada vez que me mandan muestras de Coastal Sense nunca me emociona. Nunca las uso. Están tan pequeñas y los colores no son nada como que especial. Entonces no sé. Nunca las uso. No se me hacen prácticas para mí que yo tengo tanta sombra. Entonces eso se lo va a pasar a no sé. Una prima o tía de quien sea que no tenga tantas sombras en su colección. Y la última cosa en mi caja es este jabón de la compañía Real Chemistry. Es el Fresh Stark Foaming Cleanser. Ya he probado un producto de esta compañía. Fue el 3 Minute Peel. El 3 Minute Peel que te quita toda la piel seca. Ese producto está raro pero sí funciona bastante bien. Yo pensé que este iba a estar igual de caro que el otro del 3 Minute Peel. Pero parece que cuesta $24 dólares un tubo completo. Entonces no está tan mal. La verdad no está mal para nada. Entonces ese sí lo voy a usar. Lo voy a tener en mi bolsa cuando vaya al gimnasio. Va a terminar con esta caja. Tres de los cinco productos me emocionaron. Me gustaron. La crema de Kiehl estoy súper emocionada. El Dry Shampoo ya saben que me encanta el Dry Shampoo. Y los jabones para la cara los uso bastante. Esos dos productos la verdad no me emocionan. No los usaría entonces estos dos los va a regalar. Pero 3 de 5 no está nada mal. Ok, esta caja sí fue la de febrero. Tiene labios y corazones y los colores como que fue para el mes de San Valentín. Entonces vamos a abrirla a ver qué me llegó. Aquí me escribieron un mini poema para el día de San Valentín. Dice, Y aquí otra vez como siempre tenemos la lista de los productos con los precios. Y estos son los productos que me llegaron en la caja de febrero. Pero hay algunas cosas que me llaman la atención. Quisiera haber visto este cupón antes. Pero eso es lo que me pasa por no abrir la caja inmediatamente. Era un cupón de $10 de descuento cuando te gastas $50 o más. Ni modo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? La primera cosa que les quiero enseñar es este perfume de Clean. Es el White Woods. Es el Eau de Parfum. Que me encantan los Eau de Parfum. Siento que duran mucho más. Es mejor calidad Eau de Parfum que Eau de Toilette. Si no sabían eso. Pero fui a Macy's porque estaba acompañando a mi mamá. Y vi todos los perfumes nuevos de MAC. Los que tienen como el lipstick para acompañarlo. Todos estaban horribles. Y me puse uno que supuestamente... Bueno, yo lo olí y se me hizo que estaba... Como que... Como que era el mejorcito de ese grupo. Y todos los perfumes me dieron tanto asco. Todavía puedo oler el perfume de MAC. Olía horrible. Todos olían horrible. Pero... Este huele... Mucho mejor. Bien limpio. Como el nombre sugiere. Clean. Pero... Sí huele bastante rico. Lo único que no me gusta de este tipo de perfume es que no tiene como para spray. Entonces solamente... Tienes que... Poner todo así. Y esperar que no desperdicies producto. Sí. Es este tipo de perfume que me gusta. Está fresco. Limpio. No está nada. Dulce. Sí me gustó. La siguiente cosa que me llegó en la caja de Birchbox me emociona bastante porque es un nabial tamaño normal. Este es el PBJ Smoothie Stick Creamy Lip Crayon en el color Saucy Marsala. Vamos a hacerle swatch. Vamos a hacerle swatch. Este producto. Este es un producto. Este es un producto icónico. Si vas a Francia... Me encanta esta compañía. Es Embry Elise. Es el Le Creme Concentre. Que es una crema muy ligera. Todos los artistas famosos del maquillaje hablan muchísimo sobre esta crema. Es un producto, como les dije, bien icónico, bien famoso. Yo no lo he tratado. Este producto se lo compré mi mamá porque tiene piel más seca. Pero yo con piel grasa nunca lo he probado. Pero ahora no tengo excusa. Ahora lo tengo que probar a ver si sirve para mi piel grasa. La siguiente cosa en esta caja es una mascarilla para el cabello. Y esta es de una compañía que nunca he escuchado. Se llama Oblifica. Oblifica Professional. Y es el Seaberry Omegas 3, 6, 7 y 9 Hair Mask. Se supone que es para cabello medio a grueso. Es lo que dice aquí el empaque. Nunca he escuchado sobre ese producto ni la compañía. Entonces a ver qué tal. No tiene... No tiene ningún olor este producto. Pensé que iba a tener algún olor porque típicamente los productos del cabello tienen algún olor. Pero este no tiene nada de olor. A ver qué tal sale. Ahorita mi cabello está bastante sano porque me lo corté hace menos de una semana. Entonces no está tan mal tratado. Pero me encantan las mascarillas. Me encantan los tratamientos. Entonces ese producto lo voy a tratar muy pronto. Y el último producto en la caja es algo de Dr. Brandt. Este es el Dr. Brandt Micro Dermabrasion Age Defined Exfoliator. Entonces es un exfoliante que supuestamente tiene propiedades para las arrugas. ¿Quién sabe? Yo por ahorita no soy muy preocupada por las arrugas. Todavía tengo bastante acné y grasa y todo eso. Entonces no es como que mi prioridad las arrugas. Pero tal vez ya me debería estar cuidando un poco más porque ya estoy... Bueno, no estoy vieja. No quiero decir que estoy vieja. Pero tengo 28 años. Entonces no sé si ya debería estar empezando a tomar esos pasos. O todavía no. ¿Quién sabe? Pero me encantan los exfoliantes. Entonces voy a probar este producto muy pronto. La conclusión de esta caja. Me gustaron todos los 5 productos. Todos los 5 me emocionaron bastante. Se me hicieron de buen tamaño. Este tamaño es normal. Entonces la caja de febrero le doy dos dedos arriba. Birchbox, súper trabajo. Y lo último que nos queda para este video es mi primera caja de suscripción de Vinyl Me Please. Y esta, como les dije, es una caja de suscripción para la música. Y no me están patrocinando. Yo pagué por mi propia suscripción. Entonces solamente les quería avisar eso. Pero si se quieren inscribir, les voy a dejar un enlace abajo en la caja de información. Creo que a ustedes les dan 10 dólares y a mí también. No soy segura. La verdad, soy tan nueva para este servicio de suscripción. Entonces todavía estoy aprendiendo y todo eso. Entonces, pues sí. Pero me emocioné bastante porque el récord del mes pasado fue uno de tenis. Que es uno de mis grupos favoritos. Los vi en concierto el mes pasado. Entonces me suscribí. Y el récord para el siguiente mes, el mes de abril, va a ser Gorillaz Demon Days. Que estoy súper emocionada. Si se quieren inscribir para agarrar ese récord de gorilas, desafortunadamente ya se vendieron todas sus suscripciones. Ya no hay más récords de gorilas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pero yo estoy súper emocionada que me va a llegar ese álbum el próximo mes. Porque me encanta Gorillaz y me encanta Demon Days. Entonces, es lo único que quería decir. Pero ahora voy a abrir mi caja. Cuando abres la caja tienes aquí una lista de cosas para hacer. Dice, have a drink. Toma algo. Have a spin. Escucha el álbum. Get social. Get friendly. Y dice que si refieres a amigos, obtienes 10 dólares. Entonces, ahí estamos aprendiendo sobre el álbum juntos. Y este es el álbum de tenis. Aquí está la portada. Es Yours Conditionally, que es un nuevo álbum que sacaron el mes pasado. Estoy súper emocionada. Se ve así. Me encanta su cabello. Yo quisiera tener cabello igual de rizado como ella. Me encanta. Esto se siente tan buena calidad. Me encanta la fotografía. Esto me emociona muchísimo. Es un libro con fotografía y también están explicando las cosas que inspiraron el álbum y cómo lo hicieron. Todo eso. Entonces, este detalle me encanta. Está aquí incluido en el álbum. Y así se ve el disco. Esa es la razón que me inscribí a Vinyl Me Please. Porque el servicio de suscripción. Cada mes te van a mandar un vinil que puedes coleccionar. Algo completamente diferente que no puedes encontrar en tiendas. Entonces, este de tenis, como pueden ver, es un vinil colorido. Dos colores diferentes. Es mi primer disco que tiene este tipo de efecto con dos colores. Tiene aquí el rosa como pastel y también el azul. Estoy completamente fascinada con este disco. Si no tienen un tocadisco, no coleccionan discos, también puedes escuchar este álbum en Spotify o Apple Music. Cualquier servicio que uses de música. Pero, súper buen álbum. Me encanta tenis. Nunca han escuchado ese grupo. Pero, este disco, wow. Estoy súper, súper encantada. Está hermoso los colores. Me emociona tanto la música. Yo creo que me emociona más la música que maquillaje. Pero, está tan bonito. Veanlo. Quisiera tocar este álbum para ustedes. Pero, si lo toco en un video, me va a llegar un copyright violation. Y YouTube me puede dar como un strike. Entonces, no es bueno. Si quieren escuchar este álbum, síganme en Instagram. O en Snapchat. Y lo voy a poner ahí en mi Instagram Stories. Y en Snapchat también. Y lo último que nos queda en esta caja es una receta para una bebida que puedes disfrutar con el álbum. La verdad, no lo voy a hacer. Soy súper floja. Pero, este, wow. Es una obra de arte. Bueno, obviamente. Pero, me hace tan bonito. Fue inspirado por Tenis. Y aquí atrás tenemos información sobre el artista. Esto se me hace un detalle muy, muy suave. Muy diferente. Eso que poner acá atrás en mi cuarto me gustó bastante. Y aquí tenemos información de los discos que están disponibles en el mes de marzo. Aquí está la información. Este de The National. Estoy interesada. El disco se ve tan, tan diferente. No sé si me lo voy a comprar o no. Pero, sí me interesó bastante este disco de The National. Se me ha llenado la tarjeta de memoria antes de despedirme. Entonces, espero que disfrutaran este video. Si ustedes también están suscritas a Birchbox, a Ipsy o cualquier otra caja de suscripción. Que sea de música, lo que sea. Déjenme saber abajo en los comentarios. Me encantaría saber. Especialmente si están suscritas a otros servicios de música. Me encantaría saber. Si son no eres a este canal, no se olviden de suscribirse para ver más videos aquí en mi canal. Y los veré muy pronto en mi siguiente video. Hasta luego. Bye. Bastante. Como por ahí. De cabello. Es que siempre me crece muy rápido el cabello. Y tengo muchísimo cabello. Entonces, ahorita ando vacinada porque se siente tan ligera.